y hola amigos de youtube yo soy samuel de the geek world y estoy aquí con un nuevo vídeo en esta ocasión veo con el episodio 600 de calimán el hombre increíble el mismo es el episodio número 48 de la historia titulada la bruja blanca tercera historia que estamos viendo del hombre increíble en el canal si acaso ustedes aún no han visto los demás episodios de la bruja blanca los invito a que vayan a hacerlo en este momento les va a aparecer la lista de reproducción de la bruja blanca en pantalla en la misma se encuentran todos y cada uno de los capítulos que van hasta el momento además de que esta lista de reproducción yo la voy actualizando conforme subo más y más episodios así que la misma siempre va a estar actualizada una vez habiendo dicho todo esto y sin afán de alargar demasiado esta introducción vamos con un pequeño resumen de lo anteriormente visto en otros episodios de la bruja blanca para centrar de lleno el episodio número 600 de calimán el hombre increíble episodio número 48 de la bruja blanca calimán y el pequeño solín me rodean cerca del templo abandonado que sirve de refugio a los gorilas humanos y cuando llega la noche vamos no te separes de mí solín nuestros compañeros deben estar prisioneros en el templo pero la hermosa mujer salvaje vigila el hombre el turbante no conoce miedo va rumbo al templo sin duda en busca de sus amigos quiere salvar a esa mujer no debemos perderlos de vista prepárate esa mujer nos habrá dejado en paz lo dudo solín estamos en su territorio sin duda que nos vigila dices que habla y entiende nuestro lenguaje si tiene inteligencia humana pero tiene fuerza salvaje e instintos de fiera vamos hacia el templo pero los gorilas humanos nos atacarán en cuanto lleguemos aún así debemos ir porque nuestros amigos están en peligro sólo el cobarde muere dos veces vamos sí señor mientras tanto en el templo mologa el gorila jefe saluda la noche porque es parte de un rito salvaje iré por lo que me pertenece reina blanca me regaló mujer extranjera mujer extranjera me pertenece es mía solo mía en los calabozos del templo yulma se desespera este silencio no me gusta nada daría lo que fuera por saber dónde están el profesor galeno y ambos solín y sobre todo calimán tal vez los mataron a todos esa horrible bestia vendrá por mí no podrás resistirlo o si tan solo pudiera escapar pero es imposible alguien se acerca moló lugar me van a sacar pero para qué garbu déjenme déjenme cuba cuba no entiendo lo que dicen pero presiento lo peor garbu ay a dónde me llevan los gritos resuenan en los pasillos y calabozos parece la voz de yulma al menos indica que está viva pero por qué grita tan asustada la estarán totorando los gritos se cada vez más lejos es desesperante no poder ayudarla pobrecita creo que jamás volveremos a verla profesor malditas bestias no tenemos defensa contra ellos no lejos de ahí no hay peligro solín hasta ahora no señor fue una suerte encontrar bambú ahora ya tenemos otra cervatana y cuántos datos somíferos sólo tres suficientes por ahora sólo los utilizaremos en caso urgente ahora continuemos el camino tratan de no hacer ruido sabiendo que se acerca al enemigo pero están vigilados prepárate ahora qué suerte no haber encontrado ningún gorila no te confíes de un momento a otro habrá pelea de pronto su sexto sentido le advierte el peligro espera no te muevas alguien se acerca quién han llegado demasiado lejos es tiempo de morir es ella la bruja blanca están en mis dominios y no hay salvación posible en dónde está no lo sé exactamente será un fantasma serenidad serenidad y paciencia solín mucha paciencia sólo traté de asustarnos aquí me tienen oh están en mis dominios se convirtió en pantera que hábil se rinden o prefieren morir calimán jamás se rinden ido un paso atrás entonces morirás cúbrete solín cuidado la habilidad del hombre increíble contra la fuerza salvaje un certero golpe de karate el golpe aturde momentáneamente a la fiera debo aprovechar este momento ten cuidado atacar esos nervios sensorios los dedos de calimán son como tenazas que aprietan con fuerza increíble y sus músculos se adormecerán por el momento le está paralizando increíble le está matando lo logré la mataste nunca he matado solín recuérdalo sólo está adormecida por el dolor esa pantera es la bruja blanca por supuesto que no solín sólo es un bello ejemplar salvaje oímos su voz saliendo de esa fiera quiso hacernos creer que se había convertido en fiera y debe estar aquí cerca vigilando tu trampa no dio resultado sabemos que estás aquí y responde porque no aceptas mi amistad vengo en son de paz pero seremos enemigos y no dejas en libertad a mis compañeros la hermosa salvaje escucha en silencio hagamos un pacto de amistad déjate ver de acuerdo entonces llegaremos hasta el templo para rescatar a mis amigos y avisa a tus gorilas que habrá pelea vamos solín en marcha se atreve a desafiarme no hay otro como él y mató a mi pantera tiene más fuerza que molok no está viva no entiendo cómo puede el hombre del turbante hacer todo esto pasado el dolor adormecedor tendrás otra oportunidad para vengarte de él debo llegar antes que él al templo sígueme el hombre del turbante es fuerte y poderoso no hay duda pero terminaré por dominarlo y hacerlo mi esclavo mis hermanos gorilas me ayudarán a vencerlo y sus amigos serán ofrendados a bar y go mientras tanto en el templo refugio de los grandes simios una mujer va a ser sacrificada el pavor la tiene paralizada y ha perdido toda esperanza de salvación me llevan con esa horrible bestia que me encerró sería mejor morir que vivir en esta pesadilla garbu no veo a nadie más pero para algo terrible me han traído aquí no hay otra salida creo creo que estoy en una torre es cierto estoy en una torre del templo es imposible escapar qué van a hacer conmigo al mismo tiempo la bruja blanca dicta órdenes el hombre del turbante viene hacia aquí deben estar preparados a recibirlo dónde está molok gabá tu wabani es verdad molok se encargará de ella síganme debemos tender la trampa para el hombre del turbante mientras tanto dos hombres acercan al templo milenario ya estamos en el templo solina ahora el peligro es mayor nos habrán descubierto es raro que no haya gorilas vigilando ni uno solo se habrán ido no están aquí lo sé al mismo tiempo en la torre tal vez detrás de esta cortina hay una salida ah gurtivá hay es yulma allá arriba yulma será sacrificada por el gorila humano calimán podrá salvarla qué trampa ha preparado la bruja blanca las respuestas a estas ya muchas preguntas malas tendremos en futuros episodios pero por lo pronto hemos finalizado con el capítulo 600 de calimán el hombre increíble episodio número 48 de la bruja blanca y bueno amigos este ha sido el vídeo de este día espero que lo mismo les haya gustado y de ser así les agradecería que me dudaran con su like su comentario suscribiéndose al canal si es que aún no lo han hecho además que les agradecería que me dudaran compartiendo el vídeo con todos sus conocidos esto para seguir creciendo y poder llegar cuanto antes a los 8 mil suscriptores antes de dar por finalizado este vídeo me gustaría invitarlos a que me sigan por todas mis redes sociales el link a todas estas las podrán encontrar en la descripción de este y de todos los vídeos del canal y una vez dicho esto y sin afán de alargar mucho más el vídeo doy por finalizado el mismo no olviden que yo soy samuel y que esto es de geek world nos vemos hasta la próxima